...se lo avanzábamos al inicio de este informativo. En Totalán, en Málaga, siguen los trabajos de rescate del pequeño Yulen. La perforadora ha terminado su trabajo al alcanzar los 60 metros de profundidad... ...y ahora es el momento de asegurar el pozo para la bajada de los mineros... ...que deben realizar una galería de 4 metros en horizontal... ...para enlazar con el pozo en el que cayó el niño el pasado domingo. A las 8 y media de la tarde es cuando se ha dado por terminada... ...la perforación de ese túnel vertical. Ha dicho que ha sido una perforación extremadamente complicada... ...por algunos de los materiales que se han ido encontrando por el camino... ...y de hecho ha dado un dato significativo. Han tardado 55 horas en hacer esta perforación... ...y han avanzado una media de solamente 1,1 metros por hora... ...lo que indica efectivamente que no ha sido en absoluto una operación sencilla. ¿Y ahora qué? Pues ahora queda la prioridad es asegurar esa galería vertical... ...van a meter tubos metálicos, los van a soldar, van a rellenar con tierra... ...entre la pared del pozo y esos tubos mecálicos... ...para que no se muevan en absoluto con el objetivo de que el equipo de rescate... ...de minería baje en su jaula con absoluta seguridad... ...y ese trabajo de encamisado dicen los expertos que va a ser el único trabajo... ...que en estos días tiene una verdadera certidumbre... ...que no depende de condicionamientos externos y que por eso saben más o menos... ...cuánto tiempo van a tardar en realizar este trabajo de encamisado. En toda esta operación... ...estimamos que podremos finalizarla aproximadamente entre 12 y 14 horas... ...por lo que si todo va bien... ...que eso es lo que esperamos... ...pues mañana al mediodía... ...se podrán comenzar los trabajos de la perforación de la galería horizontal.